Ají amarillo, ají cusqueño, este ají es nativo de Perú, es básico y esencial para muchas preparaciones en Perú. Entonces, ¿dónde se puede conseguir? En Paloquemao, en Codabas, por Abastos no estoy seguro, porque la verdad no conozco por Abastos, pero prácticamente en cualquier plaza de mercado se puede conseguir este ají. O a los que les gusta sembrar, cuando está así maduro, ya arrugadito, simplemente se abre y se le sacan las semillas y se hace el huerto de ají. ¿Cómo se prepara la pasta de ají amarillo? Es muy fácil, muy simple, nosotros lo necesitamos, el ají amarillo, ajo y cebolla. Tengo 500 gramos de ají, voy a usar dos cebollas pequeñas o una grande y toda una cabeza de ají. Lo primero que todo vamos a limpiar el ají muy bien, hay que sacarle bien todas las semillas y la avena de adentro. O sea, al manipular el ají, pues si gente que la piel le pica, le rasca, pues es recomendado usar guantes. Con el ají ya limpio, fusionado, voy a poner a hervir agua en una olla fuerte. Vamos al licuando, simplemente vamos a agarrarnos los pedazos de agua, no importa, no minófana. Vamos a cocinar por cinco minutos. La cebolla y el ají vamos a usar una buena cantidad de aceite de oliva. Más o menos unos 15 o 20 minutos de haber caramelizado y dejamos que reduzca por unos 5 o 10 minutos. Bueno, de esta forma hemos obtenido nuestra pasta de ají amarillo. Vamos a usarlo en el momento. Si no queremos, pues lo podemos reservar en las cantidades que sean necesarias. Si pueden, de a poquitos, en los mismos jugos de hielo del agua o en un recipiente grande y congelar para cuando se vaya a usar el ají. Como pueden ver, es una receta fácil. El ají no es complicado conseguirlo. Espero les haya gustado y pues comentenme cualquier inquietud, cualquier cosa que les haya quedado o que otra receta les gustaría que hiciera.